Tenemos 17 años de exposiciones, ya varios años hace que las hacemos en la Liga. Es una exposición pequeña, pero muy vistosa porque la rosa es la reina de las flores. Y nos acompaña, en la Liga tenemos la suerte de que nos acompaña mucha gente, porque es un lugar que está muy al paso. Tratamos de hacer mucha propaganda y a la gente le gusta mucho y pregunta. Este año vamos a poner unos carteles didácticos para que sepan de qué se trata las divisiones de las rosas que hacemos. Exponen todos los que son participantes de esta filial o participantes de otras filiales a veces. En este caso la exposición no es abierta a público en general para exponer. Pero sí para visitar, la entrada es gratis. Al contrario, queremos que la gente vaya para que sepa las variedades de rosas que hay, que son muchos para diferentes lugares, para diferentes climas, para diferentes exposiciones. La rosa es muy versátil. Se va a realizar en la Liga de Fomento este domingo 25, a partir de las 17 horas hasta las 22 horas de la noche. Así que es un periodo bastante importante, porque a veces los domingos, por lo menos para disponer más tiempo para poder ir a visitarla. Claro, aparte es un único día, ¿verdad? Entonces justamente por todo lo que es la delicadeza de la flor. ¿Algún requisito especial para quienes concurran o es entrar a acceso totalmente libre? No, el acceso es totalmente libre. La idea es que nosotros queremos que se conozca lo que nosotros hacemos. Y bueno, el que le interese integrar al grupo, a la sociedad, este puede hacerlo.